Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Advertencia de Rusia y Estados Unidos desde Moscú acusan al gobierno de Biden de haberse convertido en parte del conflicto al proporcionar armas y entrenar a sus soldados y milicias. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María, dijo que Estados Unidos se había convertido efectivamente en parte del conflicto al proporcionar armas a Ucrania y entrenar a sus tropas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Agregó que si los informes sobre las intenciones de Estados Unidos de proporcionar a Cube el sistema de proyectiles Tierra-Aire Patriot resultan ciertos, se convertiría en otro movimiento provocativo de Estados Unidos y ampliaría su participación en las hostilidades con posibles consecuencias. Situación más tensa. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió ayer que si Estados Unidos entrega sofisticados sistemas de defensa aérea a Ucrania, estos sistemas y las tripulaciones que los acompañan serían un objetivo legítimo para el ejército ruso. Una advertencia contundente que rápidamente se desvaneció. Rechazado por Washington. Respecto a esas tripulaciones, mantener y hacer funcionar una batería Patriot requiere hasta 90 soldados y durante meses desde la Casa Blanca se han mostrado reacios a proporcionar estos sistemas complejos porque enviar fuerzas estadounidenses a Ucrania para operarlos es imposible para la administración del presidente John Biden. La respuesta del Pentágono. Cuando se le preguntó sobre la advertencia rusa al portavoz del Pentágono, el general de la fuerza respondió que Estados Unidos no iba a permitir comentarios de Rusia para dictar la asistencia de seguridad que brindamos a Ucrania. Me parece irónico y muy revelador que los funcionarios de un país que arremetió brutalmente a su vecino en una invasión ilegal y no provocada a través de una campaña que apunta y acaba deliberadamente a civiles inocentes y destruye la infraestructura civil. Elijan usar palabras como provocativo para describir los sistemas defensivos destinados a salvar vidas y proteger a los civiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Saludos, bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien nos acompaña desde Bruselas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La semana pasada Ucrania atacó objetivos militares muy adentro del territorio ruso y también hemos oído que Estados Unidos está cada vez más dispuesto a darle a Kiev armas de mayor alcance. Así que, una pregunta muy sencilla. ¿Teme que el conflicto esté escalando ahora mismo? ¿La guerra en Ucrania podría convertirse en una guerra más amplia? La OTAN y sus aliados tienen dos tareas principales respecto a la guerra en Ucrania. Una es apoyar a Ucrania y estamos prestando un apoyo sin precedentes. La otra tarea es evitar la escalada de la guerra más allá de Ucrania. Y lo hacemos en parte dejando claro que no somos parte en el conflicto. No tenemos tropas de la OTAN sobre el terreno. No tenemos aviones de la OTAN en el espacio aéreo ucraniano. Pero estamos apoyando a Ucrania en su derecho a defenderse, un derecho de autodefensa que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. También estamos previniendo una escalada más allá de Ucrania, aumentando nuestra presencia en la parte oriental de la alianza, por lo que tenemos más tropas de la OTAN. Tenemos más barcos y aviones en la parte oriental de la alianza. Ahora más que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Para enviarle un mensaje claro a Moscú de que un ataque directo a un aliado provocará una respuesta de todos los aliados y lo hacemos no para provocar un conflicto, sino para prevenir un conflicto, para presionar por la paz. Así que estamos muy centrados en evitar una escalada de la guerra. Pero sabemos que el presidente ruso declaró que suministrar misiles de largo alcance sería cruzar una línea. ¿Está a favor de suministrar a Ucrania este tipo de armas de largo alcance? Ucrania lo ha estado pidiendo y parece que Washington se lo está planteando ahora. ¿Está usted a favor de esta medida? En primer lugar, ya le hemos proporcionado muchas armas avanzadas, como las IMARS, que son armas de precisión de largo alcance. También hemos suministrado a Ucrania otros tipos de sistemas avanzados de armamento. Evaluamos constantemente qué tipo de sistemas hay que proporcionar a Ucrania. Pero permítanme decir también que creo que no solo debemos centrarnos en nuevos sistemas, sino también en asegurarnos de que los sistemas que ya están allá funcionen, que funcionen como deberían. Esto significa que debemos garantizar un flujo constante de munición, piezas de repuesto y mantenimiento de los sistemas existentes. Piezas de artillería o buses, defensa antiaérea, IMARS. También tenemos vehículos armados. Tenemos sistemas de defensa aérea. Todos estos sistemas que están en Ucrania tienen que funcionar como es debido, y eso requiere muchos suministros de munición, piezas de repuesto y mantenimiento. Pero no descarta entregar esas armas de las que acabamos de hablar. Bueno, como dije antes, ya hemos entregado, por ejemplo, IMARS, pero no entraré en sistemas específicos. Ese es un diálogo que se mantiene constantemente entre los aliados de la OTAN, los socios y, por supuesto, con Ucrania. Vladimir Putin dijo que el peligro de una guerra nuclear iba en aumento. ¿Está de acuerdo con él? Le hemos dejado muy claro al presidente Putin, a Moscú, que cualquier uso de armas nucleares en Ucrania tendrá graves consecuencias para Rusia, consecuencias dramáticas para Rusia, que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca se debe librar. Y estamos vigilando muy de cerca las acciones de Rusia. Hasta ahora no hemos visto ningún cambio en su postura nuclear que requiera cambios por nuestra parte. Pero seguimos atentos y vigilamos de cerca lo que hace Rusia. La probabilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania sigue siendo baja, pero las consecuencias potenciales son enormes. Por tanto, el riesgo es algo que tenemos que tomarnos en serio. Y eso es exactamente lo que están haciendo los aliados de la OTAN. Además, la retórica nuclear del presidente Putin, sus referencias al uso potencial de armas nucleares, es en sí misma imprudente y peligrosa. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo recientemente que los países occidentales tenían que darle garantías de seguridad a Rusia el día que vuelva a la mesa de negociaciones. Y dijo que uno de los puntos esenciales que debemos abordar es el temor de que la OTAN llegue directamente a las puertas de Rusia. Esto creó una furiosa reacción en Europa del Este, en Ucrania. ¿Está usted de acuerdo con el presidente francés en que habrá que darle esas garantías de seguridad a Rusia o no es el momento de hablar de eso? La tarea más inmediata e importante en este momento es apoyar ahora para garantizar que sean capaces de prevalecer y sobrevivir como una nación democrática independiente y soberana en Europa. Después creo que en algún momento esta guerra terminará en la mesa de negociaciones. Pero lo que sí sabemos es que lo que ocurra en esa mesa de negociaciones está inestricablemente ligado a la situación en el campo de batalla. Por tanto, si queremos que Ucrania sobreviva, que siga siendo una nación democrática independiente y soberana en Europa, debemos apoyar a Ucrania. Esa es la mejor manera de lograr una paz duradera, garantizando que Ucrania sea fuerte, para que puedan lograr una solución aceptable en la mesa de negociaciones. Tiene que ser Ucrania la que decida cuándo es el momento adecuado y cuáles son las condiciones aceptables para un acuerdo de paz y también el presidente Macron dijo claramente que es Ucrania la que decide el momento y las condiciones para un acuerdo de paz. ¿Te preocupa que la estrategia rusa de atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania esté funcionando? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.